Santa Sede, centenario de la primera aparición en Fátima, no os alejéis nunca de la madre, no os alejéis nunca de la madre y no abandonéis nunca el rosario. Estas fueron las exhortaciones para la clausura del centenario de las apariciones marianas en Fátima, Portugal, el 13 de octubre de 2017. En un vídeo mensaje retransmitido a los peregrinos reunidos en la cova de Iría y referido por el Observatorio Romano, al día siguiente el Papa se acuerda de su visita al Santuario Mariano los pasados 12 y 13 de mayo, por el centenario de la primera aparición. Todavía guardo en el corazón el recuerdo del viaje y la bendición que la Virgen ha querido dar a mí y a la Iglesia en esos días. No tengáis miedo nunca, añade el Papa. Dios es mejor que toda nuestra miseria y nos ama mucho. Continuad yendo hacia adelante, no os alejéis nunca de la madre, como un niño que permanece con su madre y se siente seguro. Así nosotros, también, al lado de la Virgen, nos sentimos muy seguros. Ella es nuestra garantía. Y el Papa busca en sus bolsillos, extrae un rosario recomendando. No abandonéis nunca el rosario. Rezad el rosario como ella pidió. El vídeo concluye con la bendición apostólica y la petición del Papa de orar por él.